¿Qué es la Alianza para la Prosperidad? ¿Qué es la Alianza para la Prosperidad? Lo comentaba antes Jaime, culminan o terminaron por beneficiar a algunos sectores que eran los menos necesitados de esas ayudas. Claro, las estrategias de desarrollo no son perfectas y el reto más grande que tienen es que no son estáticas. El desarrollo es dinámico y cada vez que hay cambios sociales, cambios económicos, las estrategias de desarrollo no se adaptan, ya sea porque hay programaciones presupuestarias, etc. Y son políticas que reflejan una visión política en particular. La Alianza para la Prosperidad en este momento hay que distinguir entre el apoyo económico que está dando Estados Unidos a la estrategia de la Alianza y el paquete de la Alianza que fue presentado por los presidentes. Como el colega comentó de Casa Alianza, el paquete tiene enfoques un poco bastante macro que no están necesariamente abordando la problemática actual de la migración y la inseguridad a un nivel más comprensivo. La estrategia, por otro lado, de Estados Unidos de apoyar la Alianza tiene un enfoque, la mitad de los recursos en particular van hacia el desarrollo económico y van en proyectos de desarrollo económico que tienen más incidencia sobre las estructuras sociales que están afectando a estos países. Entonces, la problemática en este momento es que el plan es más simbólico que real, con 600 millones de dólares, que es en este momento lo único con lo que se cuenta, más la contribución que los gobiernos de Centroamérica están ofreciendo. Ellos proponen que van a ofrecer 4 dólares de cada dólar que se invierta en el desarrollo con la ayuda a la cooperación externa. Todavía no es suficiente para abordar el problema estructural de la región. Jaime, si como dice Manuel, esto es un tema más simbólico, ¿qué efecto en la práctica va a tener esto? Pongámonos en el lado de los ciudadanos medio norteamericanos que se quejan de la inmigración ilegal. ¿No hay de alguna manera justificación, por lo menos explicación, para reaccionar con incomodidad por esa realidad? Mire, como bien lo dijo el amigo, para nosotros aquí lo hemos visto como un tema netamente simbólico, pero que va a beneficiar a un sector que históricamente, como bien lo dijo el compañero, ha sido beneficiado. ¿Que esto va a contribuir a reducir la inmigración, que esto va a contribuir a aliviar las penalidades que tiene el pueblo hondureño o los pueblos de Centroamérica? No, eso tenemos que descartarlo. Al contrario, viene a invertir en minería y se viene a fortalecer todo lo que es el tema de la energía. ¿Qué vienen a hacer estos dos grandes proyectos de inversión? A desplazar a las poblaciones que históricamente han estado asentadas en sus comunidades y a despojarlas de recursos. Con esto lo que vamos a hacer es profundizar la pobreza, profundizar la miseria y profundizar la violencia que ya tenemos actualmente. Nosotros en este enfoque que tiene la Alianza para la Prosperidad no le miramos ningún futuro, ningún beneficio para los pueblos, para los pueblos propiamente, principalmente para los sectores más vulnerables. Este es, desgraciadamente, lo vemos con este grado de pesimismo que esta situación no viene a resolver. Ningún tipo de problema de los que está afectando al pueblo hondureño, más bien ni agravarlo. Manuel, ¿qué pasa en la clase política norteamericana que si estas respuestas una y otra vez no conducen a los resultados esperados, ¿por qué se siguen dando? Bueno, la clase política en Estados Unidos está un poco cansada o desgastada de que en Centroamérica no hay cambios. Por ejemplo, el tema principal en estas últimas seis semanas, en el debate en el Comité de Apropiaciones, por ejemplo, ha sido, ¿cómo es que vamos a dar una donación de 600 o 900 millones de dólares cuando hay una crisis de corrupción en Honduras, una crisis de corrupción profunda en Guatemala y estos países no se están recuperando? Hay un problema muy grande de corrupción, hay un problema de políticos que no son muy representativos, que están muy vinculados al crimen organizado, por lo tanto, no tiene sentido que nosotros estemos dando dinero y los centroamericanos estén dejando que se siga despilfarrando el dinero. Entonces, es muy difícil argumentar contra esa posición porque hay mucha verdad al respecto. Y igualmente se cuestiona realmente la capacidad de cumplimiento que tengan los gobiernos de Centroamérica ante estas situaciones. La semana pasada una reunión con varios congresistas en donde eso fue plausible, se palpó representantes centroamericanos de gobiernos de la región, pues les costó un poco identificar soluciones y decir nosotros estamos cumpliendo. Entonces, no está fácil el caso, ¿verdad? Y la migración sigue ocurriendo. Ellos dicen, bueno, ahora solamente la mitad, el 50% del año pasado es lo que está saliendo de niños sin acompañamiento hacia Estados Unidos. Estamos hablando que desde el año pasado trataron de salir más de 70 mil niños este año, son 35 mil. Eso no es progreso. Jaime, cuando las autoridades norteamericanas, sus delegados, sus representantes como el vicepresidente Biden visitan los países de la región o visitaron para diseñar este programa, ¿consultaron con organizaciones como la Casa Alianza u otros tipos de ONG que tuvieran otra visión distinta a la que tienen los gobernantes? Que yo sepa, no consultaron con la sociedad civil. Donde sí ellos salieron consultando fue con el presidente de la República, salió consultando con el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, el COEP, y con otros organismos así económicos y empresariales influyentes en el país. Pero con organizaciones de la sociedad civil y con los sectores altamente vulnerables, como entre estatarios o alternativos como los sindicatos, las centrales obreras, no hubo ese tipo de reunión en ningún momento. Mire, este proyecto de APP, así como está, y como bien lo ha dicho el compañero, este proyecto viene a fortalecer a las oligarquías nacionales y viene a fortalecer la corrupción en este país. En este país ahorita hay un gran problema de indignación por la gran corrupción que existe en el gobierno. Actualmente se perdieron 7 mil millones de lempiras del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Esto tiene al pueblo indignado que ha sacado a las calles. Si se le sigue metiendo dinero a este gobierno, esos fondos van a tener el mismo destino que tuvieron los fondos del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Muy bien. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos dentro de unos instantes en esta edición de Alcierre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!